Hola, ¿qué tal amigos y amigas que siguen su programa favorito? Aquí les habla Miki Brijandes y en esta ocasión me encuentro con alguien de mi pasado. Mi pasado turbio y tormentoso, del cual no quiero recordar. Pero probablemente ella me va a recordar cosas que a mí ya se me olvidaron. Con Miss Lulu, no sé cuál sea tu nombre, con qué nombre te presento, Miss Lulu. Miss Lulu, pues me llamo Lucero Solares, me llaman Lulu. O lo mejor no quieres que nadie sepa, entonces. Este, no, sí, no me importa. Pues como Batman, Bruce Wayne, de que nadie sepa. Pues Lulu Solares, Miss Lulu, ¿no? Miss Lulu. Entonces, pues Lulu y yo estudiamos en la UDC, no necesariamente juntos, pero coincidimos como en el mismo tiempo. O si estuvimos alguna vez juntos, ¿no? ¿Verdad? No, tú estabas una generación arriba. Yo reprobé varias veces, entonces no me acuerdo ya si me tocó con ustedes o no, pero... Pues sí, estuvimos en comunicación en la UDC y pues ya cada quien tomó sus caminos, pero como que de alguno de los dos nos enfocamos siempre en proyectos. Pues yo de cine, ella de reggae music. Y lo que se me echó suave es que de todos los proyectos que comenzaron como en aquellos tiempos, si no es el único que sigue vivo, porque ni siquiera yo tuve otros proyectos, todos han pasado como altibajos. Pero pues me ha dado gusto saber que ella continúa su show ahí, pues todos los domingos en las noches de 7 a 9. Entonces pues nomás quería como aprovechar esta nueva etapa de los podcasts que estoy haciendo, como abriendo el espectro de invitados. Igual hablamos de películas, ¿no? Quién sabe, igual y por ahí Lulu ha visto Cosas Curadas que me puede recomendar. Pero la idea pues es abordar y tocar un montón de temas distintos. Y pues el día de hoy vamos a hablar de su proyecto y que me recomiende música y cosas y todo el show, ¿no? Pero bueno, Lulu, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Estoy muy contenta que me hayas invitado. Lista para recordar tu pasado tenebroso. Yo digo, yo creo que me asusté por el COVID y dije, tengo que reconectar con gente que no he hablado en mucho tiempo, porque... Si me pasa algo, pues que no queden deudas pendientes ahí. No, no tienes deudas conmigo, pero sí está chido reconectar. Así es. Y en un foro público, que todo el mundo se entere, ¿no? Sí, que todo el mundo se entere que tú fuiste parte del mundo reggae hace 13 años. Así es. Y pues quiero igual comenzar por ahí. Y digo, yo tengo que ser honesto y admitirlo, el reggae nunca ha sido mi música. Yo soy de Lady Gaga todavía y cosas así, pero... Creo que en aquel entonces la posibilidad como de explorar o comenzar un proyecto estaba suave. Más en aquel entonces que nos gustaba mucho lo de la televisión y los videos. Y estábamos entrando, pues, a... Digo, con el Ciordia también, que hacíamos videos ahí para YouTube y cosas así. Para el canal de la universidad también. Y pues uno de los proyectos que surgió de eso fue el de Mundo Reggae, me acuerdo. Y te estábamos hablando antes de empezar a grabar de unos viejos videos ahí donde estaba Lulú trepada con unos leones en el mercado de artesanías. Sí, era lindo. Ahí existe, existe. Sí, es en el... Donde están los típicos leones que ves cada que vas a la línea o al Smart & Fine. Siguen los leones. Ya los veo pequeños, ¿eh? Se veían muy grandes en ese entonces. Ya sé, éramos 10 años, 12 años más jóvenes. Digo, ya tenemos 20 años. En aquel entonces teníamos como 12. Sí, tú, infantes. Este, no, pues sí. Hace 12 años, 13 años. Este... Pues en la escuela nos conocimos, Mike y yo. Mike y yo le digo, no, Miki. Pues cada quien me dice como quieren. Aya, respeta mis reglas impuestas por mí. Y no sabrás del reggae, pero sí te gusta el reggae. Creo que siempre y cuando, entre más aprendida, por cuando conversaba contigo, creo que me di cuenta que el dancehall sí me gusta. O me gusta como el ángulo bailable de la música. De cualquier género, ¿no? Pero si sea electrónica o lo que sea. Si hay algo como caribeño que se pueda bailar y mover el bote, yo creo que eso sí. Si usted quiere ver al señor Brie Handes bailando a dancehall, visite el YouTube de Mundo Radio Show. No, 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 por favor. Si usted quiere ver al viejo Sal Ricalde, que ya hay Chucuchú, visite usted ahí. Ah, sí, había unas sessions ahí. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Pero hicimos nomás como una o dos, pero ya no existió. Teníamos la mágica idea que era tuya de hacer esas sesiones ahí en la cabina, que fuera la primera cabina de radio de la UDC, que era la oficina del señor José Luis. Ah, sí, cierto. Montamos ahí un escritorio, los CDJs de DJ Chucuchú, que elaboraba en la UDC en ese entonces. Y creo que sí, fue una nada más, que estaba muy padre, con televisión y luces mágicas, el sistema estuvo creepy en la ventana. Y grabamos un mini party ahí, una sesión con D-Joint, que es el alias del DJ de reggae, que es Chucuchún. Nomás nos faltaba la weed, pero pues no. Nomás nos faltó ahí un gallito y una cheve. Así, bueno, sí, la cheve, sí. Hubiera sido, yo creo, como funciona el sistema hoy en día, creo que una cheve hubiera sido mejor vista que lo otro. Y pues nomás, pues desde ahí, pues nomás igual te, digo, no lo quiero como hacer tan formal así de, primer pregunta, joven, pero no sé, quizás si tengo como curiosidad, sobre todo en estos, que son 13 años, ¿no? Sí. Que vas como en tu episodio ciento ochenta y tantos. Episodio ciento ochenta y dos, pero es el ciento ochenta y dos de que empecé hace como tres años, este, en XLR, porque pues trece años serían un chingo de programas que he hecho. Ajá, he hecho muchos formatos de radio, muchos formatos de, de live stream, de, de compartir música, pero, pero sí, ciento ochenta y dos es el número veintitrés este pasado domingo de este dos mil veinte. Y por ejemplo, ajá, como en esos tres años, ¿cómo has navegado las aguas? Porque también el internet ha cambiado mucho en estos tiempos, o sea, se ha convertido en avenida para, o sea, ya empezaba a ser como hace diez años, pero, pues ahorita ya es un medio donde puedes conectar con un montón de gente. Igual los programas, como el alza de los podcasts o los radio shows o los shows de música, no sé, me tengo curiosidad como, ¿cómo has navegado estos, estos años? Como las altas, las bajas, las buenas, las malas. Realmente el internet ha sido la salvación del mundo reggae, yo creo que hubiera dejado de existir si, si no hubiera entrado a internet, porque, pues sí, empecé en la escuela, empecé en los pasillos, para los pasillos de la escuela. Ah, sí, cierto. Y, ajá, luego me dieron un segmento en, en la esquina radio, y ese segmento... No, 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 sí era, sí, sí, sí fue en AM, o sea, de ahí empezaron, fue, ¿qué dices? Esos proyectos que no sobrevivieron, ¿no? Era como que un chingo presentamos proyectos para la radio de, de los pasillos de la UDC, pero de ahí a cuatro o cinco nos dieron un segmento en lo que era la AM de la esquina. Ajá. Creo que Arim era conductor en ese entonces, no recuerdo quién más. Este, y luego la esquina AM se hizo a la esquina TV, y era un segmento de cinco minutos, luego siete, luego quince, y después de ahí yo hice mis prácticas en Radiotecnológico 88.7 FM. Que tenías un programa de niños, ¿no? Tenía, conducía Mundo Mágico. Sí. Que es un programa que existe desde que la estación se fundó, y por los años que estuve ahí en la estación yo conducía Mundo Mágico, este, y todavía existe el programa ahorita. Sí, sí, pero ya no con Lulu. Ajá, este, ahí hacíamos, luego el, que era el programa de cine de la UDC también. Ah, sí, es cierto. Y viernes y sábado yo estaba ahí con dos horas cada día. Luego me corren de ahí por prejuicios del reggae. ¿Metiste algo a la sala? No. ¿Hiciste una fiesta ahí? La historia es, la acabo de contar el otro día, fíjate, este, de repente me hablaron y me dijeron que había cambios institucionales en la estación, y me dijeron que, que pues no cabía un programa que estuviera relacionado, que su música estuviera relacionada con las metanfetaminas. ¿What? Ajá, sí, sí. Yo dije, ¿what? Y tú te acordarás que el programa escrito decía que el mundo reggae estaba hecho para desmitificar todos estos estigmas de la música reggae como tal, ¿no? Ajá. Este, entonces me corren de ahí, este, transmito el siguiente sábado, el siguiente día, pero para ese día yo hice una, una cuenta en la plataforma que entonces se llamaba Livestream, que fue el primer, la primera plataforma para hacer Livestream tal cual, este, y anuncié, ¿no? Pues nos vamos para allá el próximo viernes, allá a los guacho, y, y empecé a transmitir en la esquinita de mi cuarto, así, con unos pósteres detrás de mí, este, y me compré un controladorcito mini, un Hércules, y empecé a transmitir igual viernes y sábado, luego me dio la locura de hacer 24 horas, hacía 24 horas durante un buen tiempo. ¿What? ¿Hiciste un show de 24 horas? Hice casi un año 24 horas de reggae los sábados. ¿Pero cómo, cómo, o sea, cómo programabas, a ver, ahora una pequeña pausa de tu historia. ¿Pero tú no hablabas las 24 horas? O sea, pongo que... No. ¿Había intervenciones o dejabas como una sesión de dos, tres horas de música y luego llegabas? Hacía varias sesiones yo en vivo, este, hacía una sesión en video en vivo y hacía otra en radio nada más, este, hacía reggae for kids nada más con música de reggae para niños, ponía una película, o sea, era por el canal de Livestream, entonces podía poner video o únicamente visual con radio, ¿no? Entonces, o sea, hacía un chingo de horas de música, usaba Sound Broadcaster para programar un chingo de... Como realmente lo hacía en radio tecnológico, así programas tus intervenciones, etc. Sí, que podías dejar como a una playlist y... Horas y horas y días. Y luego un DJ de España que ahora tiene su sello, este, hacía un programa de dos horas, nos conocimos en un concurso de un mix y hacía un programa que se llamaba One by One, ahora One by One es su sello discográfico, este, varios amigos de aquí de Tijuana llegaron a hacer una hora, dos horas y todo, pero era sábados 24 horas, entonces si me iba a tocar, pues se quedaba programado hasta las 12, ¿no? Pues, digo, sí, me imaginaba que iba así, no creo que las 24 horas, casi como un teletón, ¿no? Así pidiendo... Pero si no tocaba porque apenas empezaba a tocar, ahí me quedaba yo las dos, las 24 horas pegada, sí iba a dormir, sí iba a comer, pero pues vigilaba eventualmente, ¿no? Luego se me quitó esa locura porque empecé a tocar más como DJ, este, y seguí por un tiempo nada más con viernes y sábado el horario que era original y después paré un chingo de años de hacer radio como tal y nada más compartía el mundo reggae en redes sociales, mantenía el movimiento informando y de repente escribiendo para algunas revistas, para alguna de ellas todavía mando material como Mundo Reggae, que es Iry Magazine, este, y hace como tres años que volví otra vez a hacer radio todos los domingos como lo hago ahorita de 7 a 9. Y te iba a preguntar, no sé qué, este, bueno, también como, sería suave como platicar un poco también sobre esa área de tu vida de DJ, porque me acuerdo que también en aquellos tiempos apenas estabas comenzando, ¿no? Como a moverle a las tornamesas. Tú fuiste el que dijo un día, tú deberías de ser DJ también. Bueno, no sabía que me iban a hacer caso de haberlo dicho. Yo tampoco. No, yo no te hice caso al principio, de hecho, pero pues el mundo reggae me convirtió en DJ. Realmente el reggae se presta, el reggae tiene algo que se llama los rhythms, y es cuando un productor saca un instrumental, se lo da a varios artistas, ¿no? Y lo escuchas cuando escuchas una rola del general que ha grabado un jamaiquino, que la original era un jamaiquino, y así con la ola de reggae popular jamaiquino y panameño. Entonces, pues para presentar el reggae nuevo, pues presentas las diferentes versiones, eso te hace mezclar, ¿no? Presentar todas las canciones de un disco en un solo ratito, eso te hace mezclar, ¿no? Y te da los contactos para que te inviten a tocar también. ¿Y nunca has producido como de lleno música propia? ¿Nunca fue así como curiosidad de decir, hey, de hacer como tus, digo, no sabría como por dónde empezar, ¿no? Porque yo no soy compositor de música, digo, ya pues me imagino que sería como electrónico, ¿no? Pero como algo así. La curiosidad, pues siempre va a estar, ¿no? Yo creo que hoy es un rhythm o un instrumental y dices, ay, güey, no, este, está, está muy chido crear, pero cada quien tiene su papel. Recientemente me he estado involucrando en producción, pero es más dirección, dirección de artistas que cantan conmigo, de ayudarles a completar sus letras, dirección para un productor de Hawái con el que trabajo, Yagombi, yo le sugiero a quién grabar, yo hago la conexión de con quién grabar, yo me encargo de todo para que él nada más produzca, ¿no? Pero es más como dirección. Eventualmente espero algún día producir un rhythm. Pues, digo, tiempo hay, ¿no? Si el COVID no nos fulmina a todos, creo que tiempo hay. Sí, 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 estoy pollita todavía. Me falta estudiar para poder producir, pero... Y de algún modo ahorita, bueno, hablando un poquillo, yo sé que mucha gente, muchos invitados, no les gusta hablar del tema del COVID y todo eso, pero en relación con tu proyecto, ¿te afectó de algún motivo, de algún modo? Digo, me imagino que no, porque pues igual que yo, lo hacemos casi desde nuestras computadoras, pero no sé si a lo mejor hay un área específica en la que a lo mejor te afectó o se atravesó en tu camino. Se atravesó en mi camino el COVID. Justo cuando yo me iba a Hawái, hace tres meses, mi vuelo estaba programado un jueves, y aquí en Tijuana el COVID no había llegado realmente, ¿no? Todavía había fiestas. Yo una semana antes toqué... Pues todavía hay fiestas, pero ya les valió. Ajá, o sea, realmente estábamos muy incrédulos, ¿no? La situación se veía muy lejano, así. Yo una semana antes toqué en San Diego, y un viernes que dijeron que iban a cerrar la frontera, el siguiente jueves mi vuelo estaba programado para irme a tocar a Hawái, ¿no? Allá tampoco se sabía o se veía cancelado realmente nada. Adelanté mi vuelo para ese sábado para cruzarme y allá hice cuarentena. Allá se canceló obviamente el evento que iba a hacer. Y allá seguí haciendo mi programa. Sí me limitaba a no poder invitar a gente de ahí de Hawái, artistas de Hawái, que pudieran invitar al show, que hubiera estado más suave. Pero lo que era el entorno de los DJs con los que voy, los cantantes con los que voy, realmente manteníamos una distancia que nos veíamos todos los días, ¿no? Y me afectó más bien como Miss Lulu, que pues tocas todas las semanas o cada 15 días, o yo que hago fiestas, justo el aniversario, los 13 años del show, regularmente es la fiesta del año que hago, ¿no? Que traigo un artista o algo y, pues, ¿no? Es, pues, ahora ser creativo y con entrevistas o exclusives, festejar virtualmente, porque, pues, bye, ¿no? COVID le dijo bye al 13º aniversario del mundo reggae. Ya sé. Y lo de Hawái, ¿era la primera vez que ibas a un lugar así masivo o ya habías viajado a otros lugares? He viajado aquí en México, pero a Hawái, obviamente, es el lugar más lejos que he ido, es la escena más distinta a la que he ido, pero no era la primera vez, este, ya he tocado allá, ya he tocado allá como, he ido como cuatro veces, y voy a una fiesta que se llama Robot Obsessions, que es una fiesta muy similar a una fiesta que yo hacía aquí en Tijuana por tres años, este, donde los DJs alternan con MCs poniéndoles los instrumentales y haciendo freestyle, lo que usualmente se reconoce en la escena popular más en el hip hop o en el rap, viene más bien del sound system o la escena reggae, ¿no? Este, y sí, es como la cuarta vez que iba, pero sí es la segunda vez que voy y se cancela un evento con el artista que, al que iba a ir a selectear, ¿no? ¿Qué diferencias habría, para alguien que no conoce una fiesta en Hawái, qué diferencias, hay una fiesta en Tijuana y una fiesta en Hawái? Que en lugar de escuchar un grito de cabrón aquí, allá escuchas un ¡Hijo! En toda la fiesta, porque es como un grito clásico de ahí que significa Juan, ¿no? Nuestro, este, nuestra celebración. No hay mucha diferencia realmente a la escena en reggae de Tijuana. Entonces, yo allá voy y me reciben como en casa, está bien chido, la neta. Y es muy conocedor, eso sí, la diferencia sería esa, que aquí Tijuana todavía está un poquito atrasado en el reggae nuevo, o cerrado algunos estilos de reggae, que allá les puedo tocar lo que sea y va bien, ¿no? Que digo que Hawái es parte de Estados Unidos, ¿no? Creo, entonces... Hawái oficialmente es territorio de Estados Unidos, pero si tú le preguntas a un hawaiiano, ellos no son parte de Estados Unidos, ¿no? Hay una cuestión cultural muy, muy fuerte, eso está muy diferente a cualquier otro lugar al que yo he ido. Pues tienen la ventaja de que como están separados geográficamente, pues sí, como hasta simbólicamente, estás, no estás conectado, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tienen como esa ventaja, pues, de que, hey, nosotros somos acá en nuestra propia isla, no nos molesten, gringos. Son muy territoriales, sí, son ese, ah, maldito gringo, salte de aquí. Ya les dimos a La Roca, ya dense por bien servidos, ¿no? La Roca, fíjate que un día estaba esperando un camión en una esquina y estaba una señora pidiéndome direcciones a mí, y yo, no, pues, no sé, ya le mandé a preguntar a alguien, dice, es que estoy perdida aquí, viene caminando porque La Roca publicó que vivían esos departamentos y de ahí lo corrieron, entonces vine caminando desde Huayquiqui, que es la zona turística, caminó a un chorro nada más para ver dónde vivía La Roca. Y lo creía que lo iba a ver ahí, iba a su familia, ¿no? Pues fue y ya se sentía realizada porque tomó una fotografía de donde corrieron a La Roca por no tener feria. Y ahora ya yo creo que ya ha comprado los departamentos, ¿no? Ya nos va a mandar destruir para crear un hotel o algo así. Sí, no sé, pero dieron el camión, sí. Sí. No, digo, está interesante, digo, pues yo obviamente no conozco allá, pero siempre Hawái tiene como ese, es como una tierra mítica, siempre suena como, digo, es para turistas, pero me imagino que no es muy diferente, pues igual aquí en México que alguna vez fue tierra, pues de los mexicanos originales. La diferencia es que allá la gente ama y abraza su cultura bien intensamente, están informados de cómo fue realmente la conquista de eso y realmente todavía pelean en contra de. Porque tú crees que ya nosotros mexicanos ya nos acostumbramos como que a ver lo mejor, lo que más te conviene de la fusión, ¿no? Yo crecí acostumbrada a que cualquier extranjero en Tijuana es bienvenido a Tijuana, de que está, ¿no? Porque al menos nuestra ciudad es como una ciudad súper visitada y es una ciudad de trabajo, en mi opinión, y encuentras gente de todo el mundo y te da gusto, ¿no? Allá sí da gusto porque es el turismo, pero no eres bienvenido a vivir si no eres de ahí, si eres... hay como un racismo más cultural, más territorial que de piel, ¿no? Sí, porque aquí, pues, aquí nadie viene por turismo, al contrario, vienen porque ya no caben como en ningún lugar, entonces, digo, pues ya es que los últimos años hubo un montón de inmigración de varios países del centro y, pues, nos... se crean como historias interesantes, pero, pues, aquí, te digo, nadie viene a pasarla bien, al contrario, es como último recurso para... porque, pues, ya no... como el limbo, ¿no? No es México ni Estados Unidos. Es Tijuana. Es Tijuana. Pero sí, no... O sea, yendo allá, te das cuenta que no nos enseñan suficientes sobre nuestra historia, que no estamos familiarizados con personajes o revoluciones o... No, te lo enseñan cuando estás bien chiquitito y se te olvida y si no tomas un libro y te pones a leer por ti mismo, pues, nadie te informa realmente del pasado, de qué territorio eres, qué había en tu territorio y allá sí es... sí es muy apegado a su cultura todavía. Y que aparte, yo también que soy bien escéptico, digo, ok, lo puedo leer en un libro, pero también no me consta que sea verdad, porque la versión... Dicen que la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Entonces, tampoco me consta cuando leo cosas o los clásicos héroes mexicanos, digo, bueno, yo no sé qué tan de héroes tengan, ¿no? Recientemente, en Hawái, hay un señor que tiene una tienda de discos y es escritor, acabo de traducir al español uno de sus libros. ¿De inglés? De inglés español, y se llama Granville Rodríguez, el mexicano que quiso salvar el mundo y trata de un mexicano que era hijo de un personaje de la revolución popular mexicana que le cambió al Rodríguez por una Q para que sus hijos y familiares no fueran acribillados y madres. Entonces, ese señor sabe más de toda esa historia y de todo el linaje, ¿no? Y que lo pone en un libro como relato incluido en una historia, ¿no? Una comedia, pero es verdad y muchísima gente sabe mucho de la cultura mexicana, detalles que aquí no, cómo los encuentras, ¿no? Pues uno pensaría nomás que por el internet habría como más información, pero creo que al contrario hay como más desinformación o información de todos lados que no, luego para creer que es verdad y que es mentira, sí está como difícil, ¿no? Sí, es lo que decías en 13 años, ¿no? Cuando yo empecé en Livestream no había tanto tenderete virtual como Facebook, Facebook yo sé, digo, tú lo usas mucho, yo trato de usarlo menos, pero para mí ya nomás es como, ya nomás es el tianguis ahí de chismes, de memes. Para mí Facebook es una herramienta desde el inicio de publicidad gratuita. Realmente, desde MySpace yo creo que sigue ahí, existe MySpace de Mundo Reggae, existe Facebook de Mundo Reggae y grupos y todo porque he creado una comunidad que no es muy grande, si tú observas mis plataformas dirías en 13 años deberías tener muchísimos más, ¿no? Pero realmente es orgánico, es un resultado que se ha dado orgánico y está ahí quien debe estar ahí, quien quiere estar ahí y para mí es eso, no es una herramienta gratuita de publicidad, tú no ves que yo publique cosas de mi familia, cosas, ¿no? Como Lucero, Solares, realmente es como Miss Lulu como, como... Por eso tenía miedo a presentarte porque digo, no vaya a ser que no quiera que sepan su nombre, vea. No, hombre, me llamo Lucero Solares Rodríguez. Ya te van a buscar en las... No, pero si eso de la comunidad orgánica, pues igual, digo, mi programa tiene un montón de años y yo creo que nomás tengo dos followers, pero... No, pero, o sea, no, no, ni tú ni yo yo creo que lo hacemos por tener miles de followers y que nos escuche el Papa, ¿no? Queremos que nos escuche la gente que está interesada. Yo sé que se escuchara el Papa, la verdad. No, 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 Dato curioso, como, hey, qué movies, yo porque hablo de películas, pues, porque podría recomendarle movies al Papa, como, ¿ya viste la de los dos papas? ¿Sí te gustó? ¿Cómo te representaron? Pues igual y sí le preguntaría, ¿no? Estaría interesante saber que le gusta el reggae, pero... ¿Qué drogas usan en el Vaticano? Pero los mensajes que lleva el reggae no creo, ¿eh? ¿Tú crees que hagan drogas en el Vaticano? Digo que sí, ¿tú crees que detrás de...? ¿Qué no hacen en el Vaticano? Bueno, hacen cosas peores, ¿no? Pero... Si tú escuchas reggae, sabes que en el Vaticano hacen muchas cosas feas. Ah, no, sí, digo, creo que consumir drogas fuertes es lo menos de los pedos que tienen ahí, pero sí, sí me imagino yo también. Por eso no me gusta ver... El año pasado salió una movie, ¿no? Creo que estuvo nominado a Oscar y eso que se llama Los Dos Papas y no sé qué. Nunca la vi, muchas personas me la estaban recomendando, pero... Yo tampoco la vi. No me gusta ver movies que quieran poner bajo luz positiva personajes que, en mi opinión, no profesan cosas positivas. Entonces, digo, no nomás figuras de religión, pueden ser figuras de cualquier tipo, pues digo, para que vea una movie que va a glorificar, no sé, héroes de guerra o... o gente del Vaticano, sí. Ya sabemos que no... Que sí protegen también hasta mucha gente, pues no sé. Sí, está turbio el rollo y... Y si nos adentramos realmente a la turbidez del rollo, este... Pues estaría muy controversial, pero... Pues yo no estoy peleado con la controversia, a lo mejor tú sí, porque tu público de niños, los que crecieron oyéndote en Mundo Mágico y ahorita ya son mayores de edad, entonces ya tienes que proteger a tu audiencia, pero digo, a mí no me... no me molesta decir nada, nada controversial. No, a mí tampoco, digo, realmente, te digo en serio, si escuchas reggae... Real, aparte, si estuviéramos inventando cosas, yo diría, ok, ya estamos de habladores, pero... Si hablamos de temas que los han publicado y se saben historias y todo el mundo sabe, digo, para mí son las controversias. Sí, no, ni menos en el reggae, que realmente escuchas mucho la frase del burn the body, Ken. Pues... Pues sí. Pues sí. ¿Y por qué empezamos a hablar del Vaticano? Ah, porque no queremos que nos oyera el Papa, ¿no? Yo no quiero que me vea el Papa. Pues yo sí, de todo modo estaría curada, nomás como... Porque igual con eso ya puedo conseguir patrocinadores como el programa de cine que escucha el Papa, y ya. Me mando a hacer camisas, me mando a hacer un gorrito de esos... como se llame. Y cosas así. Ya te vi. Pues sí, yo creo que si no tengo éxito de aquí en unos 10 años más sí me voy a meter como a un... ¿cómo se les llama? Como a un retiro o... ¿cómo es? O donde los... Donde estudian los papas. Ajá, donde hacen los curas, pues los... Ajá, los que se forman. Y va a decir convento, pero eso es para las mujeres, ¿no? Ajá, no, sí, eso es para las monjas. El de los hombres, no sé. O un convento también, ¿por qué no? Igual y me va bien. Este... Como en las películas de... Disfrazado, ¿no? Las películas de... Siempre son vatos disfrazados de monjas. O las de Whoopi Goldberg, ¿no? Que eran mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Era una criminal. Ay, me está vibrando acá. Este... ¿Cómo? Seminario, seminario. Seminario, esa madre. Sí, sí, te voy a ver ahí por la calle 10. Pues puede ser, ¿no? Digo, ya no tuve éxito en la vida, ni con mujeres, ni nada, pues ya de una vez. No, te doy trabajo en mundo reggae, no hay dinero, pero todavía no hay dinero, pero... Y ya que estamos hablando vagamente de movies, digo, no sé si te gusta el cine todavía o no, ¿alguna recomendación de alguna película que te haya gustado mucho en memoria reciente? ¿En memoria reciente? Sí, sí, fíjate que últimamente no veo muchas películas. Últimamente vi... Ay, una película de niños. ¿La de Trolls o algo así? No, 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 ni siquiera es nueva. Harry Potter. De Wallabies, Wallabies, Wallabies... Willowbees, Simón, pues de monitos, ¿no? Es como de... Sí, que realmente no, no está muy infantil que llegamos, ¿no? Porque es de niños abandonados y esto, pero se me hizo muy interesante que mostraran eso en una película animada. Pues tienen que aprender todo temprano, ¿no? Sí, que hay niños adoptados que no los están dejando fuera del cine, que realmente no ves esas historias, no es que el niño abandonado en la puerta y eso. pero si pudieran, más bien si quisiera yo recomendar movies, yo recomendaría movies relacionadas a la cultura jamaiquina, al reggae. Hay producción, es lo que te iba a preguntar después, como si hay, si hay como producción de películas recientes, ¿no? Porque recuerdo muchos clásicos que alguna vez llegamos como a proyectar y cosas así, pero que en los últimos diez años sean como muy representativos de la cultura o que se hayan, que hayan hecho como ruido o algo así. Sigue siendo mega independiente el cine jamaiquino, sí ha llegado a Estados Unidos, hay una película que salió este año, hay documentales, hay muchísimos documentales hechos por, por talentos jóvenes y talentos viejonos, lo que hay muchas es producción de video, de video musical en Jamaica, más que en muchísimos lados, ¿no? Y si ahí no tengo, no, la verdad no tengo en la mente nombres de las películas que ni siquiera me ha tocado poder verlas porque no llegan a internet todavía, ¿no? Pero, más bien movies viejas, clásicas, que te muestren la escena o que te den un ejemplo, una idea, a ti que no estás involucrado o involucrada en nada que tenga que ver con el reggae, sería Babylon, que dentro de la historia te muestra la escena Sound System de Harder Day Com, que está personalizada por uno de los artistas más reconocidos del reggae en la historia, Jimmy Cliff, hay una película reciente que dirigió, ¿cómo se llama este artista que canta? Bousy, Bousy, no sé, tienes que ponerlo. ¿Es cantante y tiene una serie? A ver, espérame, te voy a decir lo bueno que estás grabando. Así es, me va a hacer editar, entonces tengo que anotar el momento. Perdóname, pero, es un actor que se llama Idris Selva, ¿Idris Selva? ¿Cómo se llama? Ah, Idris Selva, Simón. Idris Selva, ¿Idris? ¿Cómo? Idris, pues yo le digo, yo cuando lo conozco, les lo saludo, digo, ¡Ey, Idris! ¡Ey, Idris! Este, oye, Idris Selva, este, Idris Selva está involucrado en una más exacta, es cantante de reggae, tiene un hit muy popular con varios artistas, con Sean Paul, incluyendo en su canción, Boasty, y él dirigió hace poco una película donde aparece también la escena Sound System, no recuerdo cómo se llama, pero aparece Mr. Williams cantando en vivo, que es un artista actual que está por estrenar un disco espectacular que acabo de tener un exclusive con él y una entrevista con él, este, hay más participación de artistas todavía como extras, como, pero haciendo su vida real, ¿no? Eso está cool. Sí, Sí, pues digo, eso de, pues digo, Idris Selva, pues ya es, este, mega famoso, ¿no? Pues salieron las de Rápido y Furioso y cosas así, por eso, hablando de La Roca, ahí salieron en la de La Roca, donde salió, pues en la nueva, donde salía él solo, pues entonces sí, pues como que falta entonces todavía, para que haya como más representación y más reflejo de eso en el mainstream. Sí, muchísima gente va y se apropia de la tierra, ¿no? Y los paisajes y... Porque eso, sí, porque no involucran eso. Eso era lo que hablábamos mucho antes, ¿no? De cómo el reggaetón mainstream se ha apropiado como muchas cosas y la gente casual así, que eso es como la única referencia que existe hoy en día. Digo, antes era como Bob Marley, ¿no? Quizá en los noventas, ochentas y de los dos miles para acá, creo que la referencia que la persona casual, promedio tiene de lo que es el reggae o los sonidos del reggae, pues vienen del reggaetón, Los Daddy Yankees y todos esos. Entonces, no sé, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Un comentario, se va a... Ok, ya. No, no, no. No, pues realmente hay muchas historias de por qué el reggaetón o la gente confunde el reggae con el reggaetón, ¿no? La más común es que había un álbum de reggae, dancehall, que se llamaba reggaetón y alguien sacó de ahí esos ritmos y los convirtió en un género que ahora se llama reggaetón. Lo que tiene el reggaetón relacionado con el dancehall es el dembow, que es un flow que se asimila muchísimo, ¿no? O sea, hay muchísimas canciones ahorita de reggaetón que son realmente remakes. Me acuerdo cuando, o sea, cuando hace 10 años que estábamos que hicimos reggaetones nomás en Latinoamérica y de pronto ya hasta a los gringos les gusta también, pues cuando siento que eso antes no fue como una escalada y ahora ya ves como en movies y en todos lados cosas gringas de que hagas reggaetón ya también y digo, pues imagino que está popularizando nomás una parte pero no, quedan muchas cosas que no están cubiertas. Y ya no está tan peleado, ¿eh? Porque muchísimos DJs de reggae o de dancehall también tocan reggaetón ahora o muchísimos DJs de reggaetón tocan dancehall y lo declaran como tal, ¿no? no es como que lo ponen por ahí en una fiesta sino existe ya un núcleo más sano pero se sigue habiendo la separación entre el tipo de lírica que contenga el reggaetón, ¿no? Y pues, ¿cuál sería que el reggaetón es por explotación de personas y mujeres y el reggae? No, me imagino, es todo lo contrario. Sí, que realmente si tú escuchas dancehall te das cuenta que denota mucho la cultura machista de Jamaica y el mundo entero, ¿no? Si tú escuchas dancehall masculino incluso el dancehall femenino es muy sexual pero todavía es sexual en un modo respetable, amoroso, ¿no? ¿no es como que pues me quitaste el pantalón y llegaron tres y te las, no, ajá, que no están... Esas letras se me hacen así como yo creo que ya estoy viejo porque hasta las oigo en el radio y digo, ¿se puede decir eso en la radio? Exacto, yo dices, me sacaron de una estación cultural porque el reggae está relacionado con las metanfetaminas y ahora escuchas estas vulgaridades en la radio comercial, no como viejito pero realmente tienes que pensar que hay criaturas, uno como sea las criaturas, hermano, hay criaturas que se están influenciando por esta música que su subconsciente está absorbiendo y está familiarizándose con este vocabulario y van a crecer a hablarle a una mujer así de una manera que a lo mejor obviamente a la mujer no le va a gustar. Bueno, sí dijiste algo importante yo lo digo que las groserías y eso pues no hay tanto pedo las oyes en todos lados pero como eso de ahorita que está mucho como la conversación de las mujeres y los movimientos feministas y eso digo pues la música de algún modo ha influido por muchos años y ni siquiera yo hablo necesariamente como de la música como el reggaetón a veces hasta las canciones que uno considera románticas tradicionales de pop sus letras si las analizas siempre son como muy de posesión o cosas así de sé mía o cuando seas mía o quiero que seas mía o este solo para mí cosas así que digo sí, sí son rollos como muy de propiedad que como dices tú subconscientemente se te quedan o reflejan también pues la cultura y que te influencian psicológicamente escuchas una canción de un dejado una dejada y te pones triste y si no no y si no estás dejado dejada te pones triste pero es algo que a mí me enamora y respeto mucho del reggae que yo estaba escuchando a los 11 y antes de música de yo sin ti tú sin mí tú sin mí yo sin ti pues todo José José y toda la cultura pop mexicana o sea toda la música pop tradicional o José Alfredo Jiménez y todos esos rollos que pues serán Juan Gabriel que serán hitos o mejor te gustan a ti pero nos gustan es cultura popular cuando estás pedo a todo el mundo le gustan pero yo sí creo que hay ideologías que se quedan ahí programadas y se repiten patrones pues yo sí creo que eres lo que escuchas pues si oigo Lady Gaga soy no sé qué soy no pues más bien el tipo de letras que escuchas ¿no? eres o sea si tú escuchas Lady Gaga a lo mejor si estás envuelto en tus sentimientos pero pues sigues con tu buena vibra ok este sería mi perspectiva soy una judía empoderada ajá eres empoderada como persona este pero sí en mi opinión influencia muchísimo la música que escuchas en tu estado de ánimo y en tu manera de ser pues sí esa es la única negativa que el reggae le da al reto ¿no? realmente el reggae es pro música y escuchas fusiones de reggae en todos los estilos de reggae con un chingo John Legend acaba de incluir en su disco a la primera mujer en ganar un Grammy al mejor reggae y a Buju Banton uno de los artistas más grandes de reggae que acaba de salir de la cárcel hace un año entonces Rihanna va a sacar un álbum de reggae dancehall ves a muchísimos artistas involucrados en pues sí que por la exposición como de Rihanna y eso pues todo el mundo se entera ¿no? DJ Khaled en todos sus discos sus intros son artistas jamaiquinos o siempre está muy apegado a esa cultura o respeta muchísimo la cultura porque como buen DJ sabe que que la escena son system del reggae realmente fundó un 50% de la escena de DJs de hip hop y de rap pues sí y entonces tú crees que de algún modo es que está difícil como esa parte ¿no? por ejemplo toda esta historia que si no la conocemos tú puedes decir pues queda en nosotros investigar pero podemos vivir sin saber esas cosas y nomás superficialmente ser fans de la música ¿por qué te gusta? no pues porque el ritmo está bonito está bonito y ya no hay como la necesidad de clavarse o si hay música no hay música para todos y así hay reggae para todos hay reggae para niños hay reggae para tu mamá para tu papá para ti hay reggae para estar triste hay reggae para estar consciente hay reggae para tirar fiesta hay reggae para coger hay reggae para todo pues casi todo es para eso ¿no? de lo que estamos hablando digo si te ponen un mood así como hey si si escuchas chensilla artistas mujeres de dancehall que son muy explícitas este obviamente ahora es como digo también como vivir con ese miedo como si el sexo fuera algo malo digo pues todo el mundo así nace entonces es como parte esencial de la vida pues el general en 2020 dice que que esas son posesiones del diablo pero se hizo cristiano o que si es sacerdote cristiano y regresamos otra vez a los problemas y jura que cantaba que tienes cuerpo de botella y tu pum pum me va a matar porque estaba poseído por el diablo lo obligaron no sé que todavía era relevante el general pero canta o ya no canta o hace reggae no ya no canta para nada no no yo tenía la esperanza de que volviera por lo menos cantándole a Jehová pero no no canta ya alguien lo alguien lo encontró y le hizo una entrevista y dijo eso hace unos años este pero si es súper relevante tú lo pones en una fiesta de reggae y y truena pues yo creo que esa era como la referencia que tuvimos durante los noventas no muchos de que es lo que escuchamos más tropical así que no sonaba nada que que alguien hubiera hecho antes que ni siquiera sabíamos que que era reggae no yo no pero son pues ya cuando lo intelectualizas años después y fiestas y dices porque está curada esta música y ya luego con el tiempo pues te das el tiempo no como de de aprender o investigar y por ejemplo ahorita que hablabas sobre digo no quiero regresar a tu evento traumático de las metanfetaminas pero si me gusta hablar de eso crees que como porque yo creo que como sociedad tal vez no en México pero en Estados Unidos otras cosas que han pasado en la última década 15 años pues es la legalización en ciertos lugares entonces yo eso me da a entender a mí que la gente finalmente bueno no todos pero hay mucha gente que entendió que no había nunca hubo nada de malo eran puros mitos y leyendas y como dices tú demonizar cosas que no son ciertas digo no nos ha llegado a este lado de la barda pero tú crees que si existe la posibilidad de que en los próximos 20 15 años finalmente el resto del mundo se dé cuenta pues de que pues que no hay nada de no hay ninguna bronca pues no porque ya lo puedes claro que sí no pues dilo ni en ni en 10 va a ser en menos de 10 por lo menos en México está está legalizada la marihuana medicinal tú puedes tener un amparo aún no está regulada pero puedes tener hay ciertas personas ya con con amparos para usarlo de manera médica porque internacionalmente se ha comprobado que yo ocupo uno de esos donde consiguen que cura muchísimas cosas no lo que sí es que hay que informarse no no vas a poner grifo a un niño con epilepsia no tienes que saber que la marihuana tiene THC y tiene CBD y el CBD es la parte medicinal que tú quieres absorber para curar todos tus males este México va a suceder esperemos que que en menos de 10 años se ve yo lo veo a la puerta de a la vuelta de la esquina que hace 10 años no lo oía y y tú escuchas todavía canciones de hace 5 años en Jamaica de hace 2 años y todavía le cantaban a la legalización en Jamaica ya es legal en Jamaica ya es recreativa que que fue uno de los lugares de los últimos lugares en los que se ha legalizado súper contradictorio porque es uno de los lugares que más ha protestado y ha reclamado la legalización es es legal en un chingo de partes recreativamente y medicinalmente y si este con esperanzas el mundo entero lo va a saber pronto y pronto en México se va a dar hay un chingo de movimiento canábico ya legal legalmente puedes traer lo que corresponde a un 8 en tus bolsillos y no te pueden detener como tal no te pueden esposar lo malo aquí es que la policía o sea técnicamente pues sí no lo pueden hacer pero yo sí tendría el temor como de que lo hicieran digo ahorita Estados Unidos y México también está viviendo momentos de abuso policial muy evidente de que yo no estaba haciendo nada pero también el pasarse de lanzas y el abuso de autoridad no les impide entonces yo sí pensaría en como pues sí técnicamente puedo traer esto pero estaría dispuesto a arriesgarme a que policía corrupto ojo una cosa es lo puedes traer contigo no significa que sea legal ni en Estados Unidos ni en los lugares más regulados no digo que estar deambulando por un jardín de niños y fumando y forjando pues sí yo sé que no pero sí porque pero me refiero como si en Estados Unidos ya los expendios y se sobreentiende pues que es algo que como una farmacia puedes decir lo compras y tienes tú aquí eso vilmente así una tienda pues que un lado de una Roma y una Simi te encuentres como un expendio o sea para mí eso es como la eso sí como la meta no lo que estaría curada pues se supone que eso es lo que México está esperando la regularización porque la aprobación a mi entender desmantel desmantelas una gran fracción del narcotráfico pues que les quitarías sí habría coca todavía y habría otras cosas pero la metanfetamina o lo que sea pero mínimo una gran porción pues ahí les quitas el el business ¿no? obviamente escribir unas regularizaciones no toma tanto tiempo obviamente lo que está tomando tiempo es es ponerse de acuerdo entre ellos ¿no? cómo le cómo le van a hacer para poner las tienditas y los dispensarios pero pues ojalá se dé creo que que el autocultivo también sería un llamado muy fuerte a ayudar a que esto proceda más rápido ¿no? que la gente esté dispuesta a invertir en su en su medicina o en su consumo recreacional pues todas las señoras que tienen sus jardines llenos de plantas o sea las abuelitas que tienen ahí que la planta de esto que la planta de otro digo pues añadan una planta más señoras y todo el mundo será más feliz sí tengo tengo un camarada que no voy a decir nombre pero su mamá le ayudó a crecer un árbol real un árbol de marihuana que que pues ya es su autoconsumo ¿no? sí, sí piden la ayuda a su mamá a sus tías a sus papás porque también ellos saben crecer y creo que de algún modo o sea creo que es generacional creo que por mucho tiempo también entre más las generaciones viejas empiecen a salir y los más viejos empecemos a ser nosotros pues la gente que toma las decisiones es gente que va a entender que no hay nada de malo pues ¿no? cuando antes pues todavía venían esas ideologías de los que se me hace claro porque los hippies o sea como las ideologías la gente que vivió en las épocas de los sesentas y eso pues ni modo que no lo hicieran tan bien y cuando ya les tocó como tomar decisiones no siempre no no diría hipocresía diría que es un tapujo son muy santurrones pero son mustios toda esa generación como consumidora te digo en mi entorno el 90% de la gente ha probado la marihuana o consume marihuana actualmente y constantemente y lo ha hecho durante toda su vida e incluso gente que por el mismo temor no ni lo dice ni lo hace frente a nadie porque crecieron en una época en la que estaba súper criminalizado ¿no? Pues sí entiendo bueno que no lo hagan porque técnicamente como dices tú no lo pueden hacer así como un cigarro pues hay gente que va fumando manejando y avienta la colilla ahí a la carretera y les vale cacahuate o sea como esa libertad es la que debería bueno tal vez no así porque si vas manejando igual y te quedas dormido pues ya valió churro ¿no? pero como igual no irías tomando y manejando pues no sé así entiendo hay que ir en todos los sentidos posibles pero de todos modos que ahí es cuando si vas a consumir algo pues debes saber qué chévere te gusta y qué chévere te cae bien ¿no? así igual también debes saber qué mota te gusta y qué mota te cae bien y esa parte de esa idea de la facilidad de elegir porque como dices tú a veces quieres cerveza a veces quieres bebida especial un licor algo que te dé para arriba algo que te dé para abajo algo que te ponga happy algo en lo más casual con la weed no tienes esa opción si es ilegal porque pues es la que te toca y la que te cae y la que te ofrecen a tener imagínate la gama el abanico de posibilidades en un lugar y decir ah mira tengo ganas de dormirme tranquis ahorita o voy a una fiesta como todo ese tipo de cosas es la como la la opción de ¿cómo dices? la facilidad de elegir que se está privando pues ¿no? si nos privan y afectan realmente muchísimo más ¿no? la marihuana comercial que circula ilegalmente muchas veces está roceada con con químicos para no despistar el olor que que te alocabas fumando o que no es no es un producto de calidad o y aunque sea de calidad no lo obtienes fresco como la verdura pues si aparte es cierto de que que la verdura procesada y todo bueno no no hay verdura procesada no pero como enlatada y ese tipo de cosas versus algo recién cortado del del argolito es la misma es la misma con mordidas de insectos yo me acuerdo que todavía todavía eres este vegana o ya o ya no soy vegetariana vegetariana ya ascendiste un step descendí un step descendí que no vegano es como vegano es como como lo que fui hace por 10 años fui vegana 10 años no consumí ningún producto lácteo ningún tipo de carne animal insectos tampoco insectos tampoco si accidentalmente vos te estabas y una mosca se metió en la boca que hacías en ese caso pues no recuerdo haberme tragado un mosco en 15 años pero ok bueno puede pasar yo no sé pero probablemente dormida sí no este pero no voluntariamente no ajá no fui vegana durante 10 años soy vegetariana consumo quesos consumo huevo consumo lácteos en general este incluido mis proteínas de diferentes modos ¿no? pero pero es muy complicado cuando vives como vivo no sé vives moviéndote o trabajas muchísimas horas horas prolongadas el cuidar tu alimentación si no cocinas un chingo y no tienes el tiempo de cocinar un chingo está muy cabrón sí porque si buscas ningún lugar o sea si yo dije ahorita quiero ir a un lugar y que no sea super esos restaurantes así este ricos que están ahí como en ciertas zonas de la ciudad de que sí se jactan de comida vegana pero me imagino que o vegetariana pero pues han de ser como platillos así por 250 o 300 pesos si no es que más sí se volvió moda ser vegan se volvió se volvió cool ser sí verde se volvió fashion ser green comer verde simón este y es muy caro pero sí más bien tienes que saber este no saber que puedes ir a cualquier lugar y comer frijoles y arroz te puedes limitar a eso de plano irte unos tacos varios y comer tacos de arroz y frijoles y que te vean raro los taqueros que señorita o que te lo den gratis porque me ha tocado que ni te lo quieren cobrar porque usted que te va a cobrar una tortilla es una buena técnica si un día tengo mucha hambre voy a llegar y oye es que soy vegetariano y no como no como carne joven te va a decir ay tengo chile relleno bueno es que no me gusta el huevo sí te limites mucho además te das cuenta y que si no eres disciplinado y no consumes realmente la proteína vegetal que tu cuerpo necesita tu cuerpo se desgasta más rápido tu cuerpo te pide realmente si yo trabajo 12 horas parada y chingándole no me es suficiente con comer un cevichito de soya necesito más proteína todavía entonces depende de tu disciplina también tu cuerpo te va pidiendo más o te va pidiendo menos y y más por ese lado yo era vegana y soy vegetariana por por conciencia pero mi papá me decía y qué vas a hacer si un día te estás muriendo te vas a morir tú o vas a salvar al animal pues yo en caso de necesitarlo a tal grado de me muero o de lo necesito entonces obviamente le voy a dar a mi cuerpo lo que necesita y así y por eso es que he dejado de ser vegana no y también pues digo antes que éramos jóvenes y bellos pues sí uno en sus en sus 10 o en sus 20 aguanta más ya conforme el número empieza a cambiar yo también entre más el primer número de mi edad empieza a cambiar digo no ya yo no puedo ya no puedes ser vegano no nunca fui vegano pero este más bien ya como que ya siento el efecto inmediato de ciertas cosas que no debería como de las sodas y eso que yo soy como megadicto pero ya ya pega ¿no? ya calza y desvelarse ya calza ya es el cuerpo cosas que no me puedo quitar porque hasta que no me pones uno si envejece me voy a inyectar pronto me voy a poner acá mis botox relleno exacto mis labios para tener labios hice marketing y publicidad por cinco años en una clínica dermatológica te paso el contacto eso es otra cosa como esa moda como de los labios gigantes nunca la entendí pero culparía a las Kardashian no sé a quién culpar de que de pronto como que muchas no quiero decir chicas pero muchas personas muchas personas de géneros de sexos indistintos supongo que hay dudes también que sean hay muchísimos hombres en el labio y no porque sean sí yo que trabajé ahí hay muchísimos hombres que que no porque sean gays o o porque no es realmente es no le digan ni a mi esposa a veces pero les gusta les gusta verse diferente les gusta hacerse algo mucha gente tiene el problema muy fuerte de envejecer o de de desgastarse físicamente y quieren conservarse como se veían mucha gente tiene traumas en un físico por bully o por cualquier nomás no les gusta como se veía en el espejo y prefieren pagar cada cada cierto tiempo para inyectarse pues sí digo si tienes pues digo es que es fácil si tienes el dinero si no bueno lo mejor este en lugar de comprarte un carro o algo ahorras para eso también puede ser la opción es que tu cuerpo va a volver a envejecer lo vas a volver a ocupar o sea el botox te lo pones cada tres meses el relleno te lo pones cada año la cirugía todo se vuelve a caer la gravedad te sigue afectando sí te hiciste experto en el tema entonces dijiste que subiste cinco años sí estuve otro tiempo con un cirujano plástico haciendo video así en cirugía veía las lipos veía así cráneos abiertos los estirones que te dan estaba muy chido ese chale se jale y hay algún aprendizaje que se te haya quedado ahí que que digas nunca hubiera imaginado que no sé de de cualquier cosa bueno que ya mencionaste algunas cosas ¿no? como esta obsesión de la gente o sea como ver directamente la obsesión de la gente sí yo entré en conflicto un poquito cuando recién el primero fue el cirujano plástico y después de ahí fue el dermatólogo pero sí entré en conflicto un poquito con mi ideología de acéptate tal cual eres amate tal cual eres y estar tomándole foto y video a gente que realmente está alterando su cuerpo de una manera pero también ves el lado profesional del cirujano y estás cotorreando y lo estás manipulando el cuerpo humano de una manera increíble está de respetarse este y a lo mejor nunca creí que todo eso se hiciera por otra razón que no fuera vanidad ¿no? y ahí te das cuenta que hay un chingo de conflictos mentales psicológicos emocionales en muchísima gente hombres y mujeres ¿qué se podría hacer como bueno no le convendría al cirujano pero como un negocio previo de antes de venir acá vete a un curso psicológico primero hazte una evaluación sí hay la verdad la verdad es que el cirujano con el que yo trabajé era profesional y sí me tocó ver qué enviar a un par de pacientes al psicólogo porque es un cuerpo es cultural con nada de qué hacerle y dices pues no no te voy a hacer no te voy a poner más que lo de tu cuerpo puedes soportar ¿no? o sea si entra ahí la ética del doctor o de con quien vayas pero pues obviamente si queda por business pues ay sí tú ponte más ¿no? que te truene la pompa ¿mande? hacen implantes también de sí de senos y todo rollo implante de seno de o sea te puedes quitar grasa no sé si sabes que te puedes sacar grasa e inyectártela en otras partes pues en las pompis ¿no? te puedes inyectar en todos lados en las boobies en las pompis en la vagina en las piernas para verte más piernudo ¿en la vagina por qué se pondría alguien eso? ¿cuál sería como la...? no sé si has visto que venden como que el punto falso para que se te marque la vagina como camello y luego para los panse yoga entonces ajá este hay personas que no su vagina es muy delgada y ¿y tú grababas todo eso? yo en las cirugías de repente cuando habría cuando el cirujano recomienda este o cree que va a haber un buen resultado que le sirve para sus fotos su historial para vender obviamente más este te hablan chinga ¿no? entonces hay que cambiarse y en chinga entras a quirófano a grabar ese resultado ¿y ves cómo le agrandan? mi trabajo era tomar fotos del antes cuando vas a una consulta para que te valore en lo que tú te cambias mis fotos ya estaban con el cirujano para que cuando llegues allá te diga mira te puedo hacer aquí te puedo hacer acá y esto va para acá este y antes de la cirugía otra vez después de la cirugía otra vez y si eras una persona candidata a un súper mega buen resultado pues iba y grababa tu cirugía en vivo y en directo lo que te cortan los colgajos que cortan también hay que fotografiarlo y tomarle video para que conste la grasa que te quitaron hay que tomarle fotografía ¿y qué hacen con todo? ¿se lo han de comer a puerquitos? ¿a los perros? no sé no quiero saber qué hacen con ello lo queman ¿no? o que alguien con piel o grasa si te sobra la puedes congelar tienen un servicio a los cirujanos se la vendes a las taquerías para que frían ahí sus tacos dorados tiene cierto ciclo de vida que la puedes usar o sea porque obviamente vas a quemar grasa otra vez y te puedes volver a poner los colgajos si esos van para desecho y hay un servicio este que que Cofepris tiene para que vayan y recojan órale voy a abrir un negocio de recoger pieles recoger colgajos este nunca me tocó pero sé que hay un congreso de los cirujanos en los que las cárceles o o el gobierno dona cabezas y hay un congreso en el que los cirujanos entre varios están alterando caras todos vamos a hacer una rinoplastía entonces todos en diferentes cabezas están haciendo pero cabezas de criminales de gente muerta en accidentes o de de gente que nadie reconoció me imagino de ajá no no sé exactamente de dónde vienen provienen esas cabezas pero pero sé puedes minar una película de terrore como un recolector de cabezas para experimentos médicos nunca me tocó asistir a ese pero realmente esperaba que me tocara grabar ese congreso si lo hubieras grabado entonces pero tú ya tenías desde antes como un estómago duro o o desde que te operas no es cierto ya tenías un estómago duro o o como o como empezaste a aguantar como porque hace hace poco yo empecé a aguantar todo eso gracias al cine en qué sentido porque empezaste a ver cosas porque me gusta el cine gore porque pero no es lo mismo o sea ni siquiera se ve igual yo cuando he visto fotos de cuente pues en la sangre en las movies todo se ve muy bonito y la sangre roja cae y todo lo yo pues a lo mejor simplemente soy muy fría y y no se me hizo una diferencia entre que saber no sé que en las películas está creado ¿no? sí y pero eso era lo que me impactaba a lo mejor lo que me hizo cambiar la perspectiva de ver el profesionalismo o el manejo que puede tener el ser humano sobre el ser humano este que no no me causaba ¿no? al principio si decían seguí segura no estás mareada nada y no me marea más ver una cortada en mí realmente me marea ver una cortada en mí sí pero en la gente cualquier puedo ver cualquier cosa y hasta la fecha no me he traumado o impactado por algo se verán los resultados luego ya que un día vas a despertar y y voy a matar a medio Tijuana no no o sea yo sí creo que o sea hay gente como los que trabajan en SEMEFO y cosas así o sea yo sí creo que hay personas que lo aguantarían yo siempre he creído que yo no sería de esos digo no aguanto las montañas rusas y nada de ese tipo de cosas aguanto las movies pero porque siento la separación entre la pantalla y yo digo ah pues la movie está allá yo estoy acá pero cuando ya físicamente yo soy el que está expuesto a emociones fuertes realmente siempre he sido como muy este muy pussy al respecto entonces yo realmente pues quizá yo tengo algo turrio en la cabeza no pero no es turrio al contrario alguien tiene que hacer igual es los cirujanos pues o sea los doctores alguien debe haber gente con estómagos de acero y son los que por eso sus llamados en la vida los empujan a eso cuando ve a ver otras personas que a lo mejor lo ven por primera vez y dicen yo la verdad no gracias pero no gracias entonces por eso te preguntaba si tú desde el principio o fue algo que es entrenable yo siento que estaba familiarizada o me sentí lista o nunca sentí una miedo a entrar al quirófano o a ver una intervención con el dermatólogo o algo porque a lo mejor estaba muy familiarizada con ese tipo de escenas nunca vi una nunca pensé en que era realidad o el otro era ficción hasta ahorita tal vez igual probablemente y ya digo no soy obviamente psicólogo pero como tú lo veías a través de una pantalla o sea tu experiencia era vista a través ya sea de una cámara de fotos o de una cámara de video pues técnicamente para ti siempre fue algo que viste a través de una pantalla entonces pues técnicamente también no era en vivo o en directo porque yo estaba grabando o estaba tomando fotos a lo mejor era la emoción de crear eso o estar no ajá sin comentarios pero si me quería preguntar y todo ese furia quién se quedó con él y tú aquí lo tengo en mi colección de discos no es ilegal sacarlo de ahí entonces ahí lo editabas o eso o como no tenías no podías salir con él llevártelo a tu casa legalmente no podía salir de esa oficina con ningún archivo este ajá sí entonces ahí lo editabas ahí lo entregabas y ahí te quedabas durmiendo las 48, 72 horas no realmente tenías un horario y vaya entraba a las 5 de la mañana ah bueno es cierto pensé que era como más freelance el rollo pues como dices que te hablaban e ibas yo pensaba que era así como bombero pues no de que sonó el batitelefono voy y era como esporádico pero igual es que así a la oficina mi oficina estaba a tres puertas del quirófano así como Lulu tenemos aquí una cabeza hay que grabar ya te pones este la ropa de quirófano y era como esos trajes que están ahorita del COVID y esos blancos y todo el rollo era azul pero sí es un traje de enfermero que si vas cuando va a parir tu esposa o algo te ponen y así este zapatillo o sea hay protocolo ¿no? entras con la cabeza cubierta pies cubiertos este prácticamente la cámara también cierta distancia del paciente nos taca la cámara en frente tú ya estabas preparada para todas las regulaciones y ahorita de la distancia porque pues la distancia los traje los cubrebocas soy un poco uraña entonces la cuarentena me cayó en mi plena normalidad el quedarme en casa me cae en mi plena normalidad eh tengo sinusitis y mi otorrino me había recomendado usar cubrebocas todo el tiempo en la calle yo me rehusaba por verme extraña entonces creo que ahora no lo podré hacer si me lo vuelve a recomendar la gente se ajustó a tu moda pero la verdad es que no sí tal cual no nunca lo hice me rehusé nunca lo hice este sacrifiqué mi nariz y alergias pero la moda del cubrebocas la moda del cubrebocas necesitas un diseñito ahí en tu oye que diferente te ves con cubrebocas si parezco doctor tú que has visto mucho a ver voltea así de frente lo que has visto mucho sí sí pasas te veo la cara a lo mejor sin gorra ¿no? pero oye no te ves totalmente otro ¿eh? qué miedo pues sí no te ves ni el Mikey sin barba ni el Mikey como ahora te ves como te pareces un compa de hecho esta cosa ya desde que me crecieron los cachetes dije esta ya no se va a ir hasta que no desaparezca un poquito siempre has tenido cachetes pues sí pero no son los los de ahorita sí de de cuarentena ¿o qué? exacto no pues no son ya como de cuarentena de que estoy más cerca de los cuarenta sí tal vez ahorita que te preguntaba sobre la colección de tus videos siempre que veo como los clips o fotos de tus backgrounds veo una colección imposible de de discos de vinilos ¿cómo te has ido haciendo de todas esas cosas? ¿o son heredados? con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo unos tengo una parte chiquita que son heredados que es la colección que era de mi papá tengo lo que queda de la colección de tapes de casetes y vinilo de mi papá que es puro bolero y música romántica es lo que hace mi papá y lo demás tengo pocos años y tengo con el programa 13 años empecé a coleccionar ahí CD y música en digital pero vinilos empecé a coleccionar yo creo que hace como unos 6-7 años de reggae y de música infantil yo tengo algunos vinilos que eran míos de cuando yo era chica y me ha dado mucho el brete justo con un chiquitrauma con el reggaetón y esta cuestión de la música actual de lo que los niños se escuchan ahora me ha dado mucho por coleccionar música infantil y tener conservar todo eso que a mí me tocó escuchar de reggae se produce todavía muchísimo muchísimo en vinilo entonces tengo la mayoría de mis vinilos es música nueva los vinilos viejos que tengo de reggae o el reggae viejo que yo tengo es que he encontrado escarbando mucho aquí en tijuana en san diego hay la ciruela eléctrica en la calle sexta una tienda de discos que nunca cerró desde que yo tengo historia está ahí es cierto este ya hay más más spots donde encontrar vinilo aquí en tijuana también este pues es que igual muchos artistas si te vas como de la mix app y eso ves digo de otros artistas pero ya todo el mundo saca también en sus vinilos súper caros pero pues ahí están se volvió el el cool ser vintage entonces si hay algunos artistas ¿no? de música popular pero realmente el reggae nunca dejó de imprimir vinilo porque la cultura del DJ en el reggae es muy grande es muy fuerte este entonces si hay mucho DJ con controlador con CDJ este pero realmente el vinilo nunca se dejó de cortar si no hay no hay tanta empresa que corte viniles que imprima viniles pero cada vez hay más este entonces todos los días sale un vinilo nuevo y lo compras online hay muchísimas tiendas lo compras o directo con el artista o directo con el productor a mí me gusta mucho comprar en Bandcamp o directamente con los artistas o así porque le das todo el beneficio al artista ¿no? y no al distribuidor o al shipping regularmente es muy cabrón el comprar a México Tijuana tiene algo chido que me ha dejado coleccionar a mí que es que puedes pedir tus discos a San Diego si conoces a alguien con domicilio allá y te ahorras el doble sí porque el shipping a México te cuesta más caro que el disco eso está muy feo sí pues con las películas también es igual yo he comprado algunos movies que vienen de Alemania o de España o de Europa y si tienen que llegar a San Diego porque pues acá no hay unas que me han marcado así de que su envío no llega a México ajá ni siquiera te lo envían ya sé porque no existe el correo en México o tardan meses me ha tocado esperar hasta seis meses por que me llegue un disco si no garantizamos que la paloma llegue o la gaviota con el envío pero pues a Estados Unidos si Shincho llega la cigüeña pues sí es cierto la cigüeña fue la otra película que vi recientemente pero eso es de monitos también empiezo a notar como aquí un patrón de tu obsesión con las cosas infantiles la música las películas mundo mágico mi chiquitrauma pues es que a mí me tocó escuchar y comprar y consumir música no a mí me tocó escuchar música en casete sin vinilo música infantil era lo que a mí me tocaba cricri o esas cosas pero sí, sí, sí o sea cricri hay muchísima música mexicana o sea es lo que realmente busco este el zapito también pero el morro el morro sí es cierto no tenía los casetes del morro pero el trauma llega un día que yo voy a una fiesta de mi hermanita que ahora tiene 19 años pero cuando ya estaba en tercero de primaria a los niños les dijeron todos traigan un CD para su party el día del niño entonces todo lo que oíste en ese party para niños de segundo tercero y primaria era reggaetón y eran las letras de Daddy Yankee o sea las las más controversiales que podías escuchar y eso dije ay está muy cabrón si yo un día tengo hijos y si mis sobrinos vienen a mi casa yo no quiero que estén escuchando eso no pero le puedes poner otra cosa que no sea tan explícita digo hay otra música que no es de niños pero pero si tú escuchas por ejemplo a Crí Crí ¿no? tiene unos mensajes fuertes sociales cabrones no te está diciendo ay vamos a la cama ay que descansa o sea tiene historias de que no tenías amigos tiene historias de que a la patita la dejaron o sea son mensajes fuertes que si escuchas ya ahora como adulto los puedes desarrollar muchísimo más que un niño pero volvemos a lo mismo sí volvemos a lo mismo del subconsciente ¿no? estás ¿qué mensaje le estás mandando subconscientemente a una criatura? de que le quita los pantalones a una mujer o de que sea un buen amigo de que no este entonces va más por ese lado de conservar y de si algún día tengo criaturas donde poderles poner la música que yo tripié de chiquita lo malo quizá de eso es que ¿cómo evitas que no lo oigan en otro lado? pues porque si tú puedes decir yo siento que también muchas otras actitudes que la gente aprende o crece con no son necesariamente las de su casa al contrario te revelas de lo que aprendes en tu casa y empiezas a copiar los patrones de tus amigos cuando vas a fiestas o en la escuela y lo más probable es que haya otros padres irresponsables que pero en algún momento te cae el 20 de lo que es blanco y lo que es negro y lo que está chido y lo que no según según lo que tú quieres ¿no? entonces ya uno tiene libre albedrío y yo o sea muchísimo tiempo escuché todo lo que toda la gente ponía y escuché punk y hip hop y rap agresivo y contra mujeres y machismo y cosas pero luego cada quien toma sus decisiones y te lo inculquen en tu casa o no pues ya tú decides pero para llegar a esa edad o sea tampoco sí pero es pues que depende porque son diferentes edades sí cuando es muy niño o niño sí yo entiendo pero ya llegué a una edad donde ya o sea aunque sí aunque escuches lo tuyo de todos modos sí te llega obviamente pero pues ya vas a tener un estándar de calidad más marcado en mi opinión igual yo pensaría porque hoy en día pues digo yo no tengo hijos me imagino que tampoco tú pero según yo los niños que conozco desde el kinder ya van con celular ya tienen Spotify y TikTok y todo eso según yo pues ya ya la música que oye o sea ya oyen como está difícil como como controlarles qué entretenimiento consuman sí es imposible controlar al 100% porque pues ya tienen un dispositivo que ya digo no sé si es cierto de que en el kinder lleven teléfonos pero yo he visto muchos niños con teléfonos en las calles de sus papás o no sé y hoy no puedes controlar qué información es pues no pero déjame soñar entonces tú les quieres poner cri cri canciones de los 40 no sé de qué fechas o a lo mejor si hicieras como no sé si esto exista o a lo mejor tú conoces más de eso alguien que haga como mixes de esas letras lo que sí he hecho con ritmos modernos o a lo mejor estaría curada como escuchar como este algunos mixes o sí lo que sí estaría suave es poder tocar eso fuera de de mi casa no es como que lo toco mucho o lo escucho mucho pero tú puedes hacer parties así como haces parties con adultos en Hawái y eso empiezas a hacer parties para niños y tú eres la select la este ya fui a un party de niños a tocar música infantil este ya fui a tres parties de niños su juguito de naranja o de manzana no me he topado con camaradas o amigos que tienen hijos a lo mejor la misma ajá hijos y la misma perspectiva de la música infantil que yo que también les tocó escuchar esa música y que a su no y que está cool llevar a la piñata de su hijo un DJ y está cool también que sea la música que todos los papás de todos esos niños escucharon llevo por lo menos tres fiestas de niños que he tocado y a lo mejor no es todo el rato es un set de una dos tres horas porque tampoco tengo la gran colección de música infantil como para tocar como reggae pero ajá me falta nada más salir a tocar boleros pero y también hacer como añadirle cosas al show puedes tocar música y en el mismo tiempo eres mimo o también que si soy estudia teatro ah mira pues ahí está no 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 ya es una faceta muy intensa que nunca siento que estás en una caja pero estoy en una caja sí estoy en un silloncito ¿apoco si estudias teatro donde aquí en Tijuana o fuera? en la secundaria o no quieres hablar este no estudié teatro dos años en la secundaria como extracurricular no no o sea no era dentro de la secundaria sí había un taller de teatro en la secundaria pero tenías que pagar extra era como o te toca taquimecanografía o te toca como era carpintería costura o pagas o pagas por ciertos talleres extras ¿no? y ese taller extra se convirtió en una clase aparte de la escuela por un par de años pero luego murió mi mi sueño de ser actriz pues digo en la UDC había gente de cine podías haber ahí seguido explorando tus sueños de actuación te hubieras juntado con o no sé si ya existía cine o no para cuando estábamos ahí ah no sí 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 pues yo iba en segundo pues tú no estabas en cine no estabas en comunicación o estabas en comunicación pero realmente me distraje mucho de comunicación produciendo ese programa de radio para cine y yendo a al festival de cine de Guadalajara y esto que el otro para presentar el programa al final de cuentas cuando yo dejé la UDC se me ofrecía una beca para volver pero para volver en cine yo no quería estudiar cine yo quería estudiar comunicación entonces yo dije que no gracias pero pero no ya para ese entonces yo estaba decidida en ser comunicadora en ser comunicóloga y y ya ser actriz no era no era una opción escribir era era el sueño en ese entonces yo creo que todavía se puede y así como dices de que para producir música todavía hay tiempo pues sí o sea te vemos actuando en una película como o Rosario Tijeras yo qué sé podemos verte en un rol así ojalá quisiera hacer el rol hay un script del libro que traduje el escritor hizo el script para la película y los personajes están muy suaves pero dijiste que era un o vas a hacer como intercambio de géneros dijiste que era un protagonista el protagonista es hombre pero pues tiene una esposa y tiene hijos y hay personajes alrededor es lo único malo que los roles de aquellos tiempos como los westerns usualmente las mujeres no tienen papeles muy positivos porque siempre eran la esposa la prostituta la de la cantina así como o sea como cuando ves movies de héroes del pasado pues no había como mujer salvo que lo invente 100% como la de rápida inmortal o cosas así como pistoleras o sea con la de bandidas con Salma Hayek y con el Ope Cruz o como se llama esta que es la copia de de los estafadores que sale Rihanna a la de Ocean's 8 ándale que sale Sandra Bull o Rihanna esa está curada sería Rihanna obvio esa está más suave y esa está muy buena es como la más nueva que has visto yo creo desde hace como tres años no si veo películas pero no veo muchas series veo mucho Netflix este bueno recomienda alguna serie aquí que digas ah esa está buena La Koi Samai Linda es una serie brasileña me sonó brasileño a portugués no sé por qué pero si está en portugués la puedes ver en español o o no es la de una bruja hay una brasileña ahí también como de una bruja ¿no? no no es de una bruja trata de mucho de la situación machista y de opresión o como la mujer era súper oprimida en ese momento y trata de una mujer que sueña con tener un club de música en esos tiempos ¿no? que se tocara de toda música que no se excluyera a los negros que se mezclara todo tipo de gente está muy padre visualmente está hermosa y involucra muchísimo la música y la producción y los los récords entonces estoy súper enamoradísima de toda la historia en general ¿es nueva? ¿tiene varias temporadas? ¿o te acaba de salir? no estoy segura que sea nueva la verdad es que me impacta muchísimo todo el escenario y todo lo que hay en los equipos las radios sale una estación de radio y toda la mixer todo lo que hay está súper auténtico del año 59-60 que es la transición creo que son dos temporadas hasta ahorita no la he terminado voy a mitad de la segunda temporada pero es buenísima me gusta mucho eso es como lo malo cuando te estás acercando al final de una serie que te está gustando dices sí o me la acabo toda de una vez o me saboreo los últimos 5-6 episodios que me quedan porque si no ya no va a haber más y me tengo que esperar a ver si producen una tercera cuarta con la esperanza que sobreviva ¿no? sí no, yo sí soy de maratonear pero maratoneo de noche de no dormir Netflix es mi es mi llamo a acostar y hasta donde me quede dormida yo trato como de lo hacía mucho al principio pero ya después dije no va a ser aunque salgan todos juntos uno a la semana uno a la semana y voy a extender esto lo más que se pueda aunque se acabe en cliffhanger bueno a veces hago trampa si se termina así como en cliffhanger veo los primeros 10 minutos del siguiente episodio cuando resuelven ese cliffhanger y ya la quito y la próxima vez que me resumo ese episodio se acaba en cliffhanger también veo los primeros 10 entonces siempre estoy como entre un episodio y medio porque tomos en mi cabeza pues se va a fundir toda la historia nunca voy a saber qué pasó en qué episodio entonces ese es mi tip para las personas que es que se queda muy buena pues sí ve el principio del que sigue y acá no se acabe eso quítala porque usualmente digo es un buen tip cuando las series se acaban en cliffhanger usualmente el siguiente episodio nunca empieza justo después del cliffhanger empieza con otra escena y luego te muestran cómo se resuelve eso entonces técnicamente podrías no hacer eso que yo mi técnica y aún así estará salvo pero bueno después de que se resuelva el cliffhanger vuelven a otra escena que ya te va a contar como la siguiente nueva historia ahí es donde es el buen momento para cortarle pero son mis tips de cómo disfrutar cómo espaciar tu Netflix como no ver todo el episodio completo nada más exacto un cachito es como también tener pues la habilidad de de autocontención que no todos tienen pero y pues bueno Lulu antes de retirarnos te quería preguntar tus redes sitios páginas donde la gente puede escuchar tus sesiones domingueras de reggae me pueden seguir en Facebook y Instagram como mislulumx o mundo reggae show y en las sesiones de los domingos las hago en vivo por mixlr.com diagonal mundo reggae y se quedan grabadas en Mixcloud todas las 182 sesiones que llevo de domingos hasta ahorita están en mixcloud.com diagonal mundo reggae show con ir a Facebook o Instagram o simplemente googlear mi nombre o el del programa van a dar con con esas plataformas y ahorita que con esta contingencia y encierro me han estado invitando a hacer diferentes lives sesiones de mi como DJ o este compartiendo ahí entonces hay bastante material ahorita para ver también en Instagram y en Facebook pues esta se va a convertir una de esas aunque aquí digo no hablamos específicamente tanto de la música pero de todo lo demás sí pero está está chido que que lleves la historia del mundo reggae a otros a otro tipo de público y igual yo ¿no? compartir tu jale en otro tipo de público está chido reconectar en vivo así así es ya todo color online este años después una década después está chido así es pues sí de hecho porque digo supongo que nos habíamos visto en el transcurso de pues el tiempo pero pues ya siempre pasan como hay muchas unas brechas demasiado largas sí muchos años pues sí digo pues la tecnología existe pero está chido ahorita con o sea esta contingencia o los live streams también le dan la oportunidad a gente de otros lados del mundo de ver tu trabajo de ver mi trabajo con más oportunidad más tiempo muchísima gente que no tiene idea mi papá en la vida me había visto hacer una sesión de DJ y pues ya puedes ¿no? porque ya ya lo tengo que hacer online sí ¿no? y que mucha gente también ya está como en sus casas forzados y pues bueno pues ahora que veo ¿no? aburridos pues vamos a ver a la lulú a ver si es cierto que muy suave ajá que también es otro punto bien suave ahora sí toda esa bola de DJs que están por moda o así ahora tienes que demostrar que tienes la habilidad no nada más es la selfie la foto de que el party estuvo súper suave realmente tienes que mostrar de lo que estás hecho y lo que tienes ¿no? pues sí me acuerdo cuando hace mucho tiempo pues hice mis intentos de DJ chafa pero que ya no puedo decir mi nombre porque es este políticamente incorrecto pero sí ¿censurado? no pues no censurado pero digo como pues no no se puede ya ¿pero qué te acuerdas de tus tiempos de DJs? no se puede apropiar uno de cosas que no son no pues nomás de que ya no le seguí por ese camino pero cuando veo otras personas que sí le siguen moviendo ahí a a las tornameses y todo digo pues hubiera estado suave pero pues ya no aparte yo me acuerdo que cuando a mí me gustaba poner música en fiestas siempre era como música de los noventas porque apenas estaba como como que todavía estaba la cura de los ochentas entonces dije yo quiero que se ponga de moda fey otra vez pero siento que ya ahorita eso es cool otra vez los noventas entonces ya no tiene como sentido tengo que empezar yo a poner como los dos miles o al dos mil diez y hacer a Justin Bieber pero eso todavía está en la radio entonces no está cool te tienes que ir como a los cincuentas ahorita pues sí de hecho no ni eso no música del como de los veintes no puro jazz así de bosa no instrumental simón o música de banjo y cosas así pues bueno Lulu yo creo que aquí podemos dejar el show la parte grabada a lo mejor después de la grabación este por ahí ya podemos decir las cosas que no quieres que no no confío en que no estés grabando no sí porque ahí tú puedes ver ahí sí a los invitados siempre les digo en esquina superior izquierda ahí es un foquito rojo que dice grabando ajá cuando no se está grabando no aparece y te dice ahí que no está grabando entonces ok ese es mi disclaimer siempre con la gente le digo una vez que no aparezca ese botón rojo ya puedes decirme la verdad las mentiras y todo lo que quieras con la seguridad es que me garantiza que tú no estás grabando tu pantalla un pedo así pues nada ahora sí que si tuviera un chingo de secretos que contó entre el sistema de honor es lo que me había dicho no me acuerdo que invitado me estaba diciendo porque se salió hace muchas veces hace muchas semanas de que Zoom era hackeable y que muchas conversaciones las monitoreaba el gobierno y piratas y digo y qué bueno o sea que de entrada yo estoy publicando todo lo que pasa y dos qué me van a cachar diciendo o sea no estoy diciendo nada contra Trump y nada de eso o si lo digo que no soy el único pues no y aparte no creo tener la fama ni el alcance para alterar lo que para ser censurado y que se aguiten por tu mensaje digo el papa me oye pero pues fuera de eso porque estoy interesado en otros aspectos de tu persona ese solitario es del papa nomás es del papa es del vaticano pues bueno ahí voy a cortar la grabación ok ok